Hace nuevamente 10 años, tuve el privilegio de organizar junto con otros pastores una campaña en el Torreo de Tijuana, Baja California, con el hermano Gigi Ávila. Él se hospedaba en la casa de un pastor muy amigo mío. Ahí el hermano Gigi me obsequió un cassette que contenía una grabación de un cántico angelical. Este hecho sucedió en Norteamérica, en el estado de Arkansas, me comentaba el hermano Gigi. Dice que en una ocasión estaban orando unos pastores, otros estaban intercediendo, otros cantando y otros llorando. Entonces el pastor anfitrión vio que el ambiente estaba muy bendecido y procedió a poner su grabadora, a la cual introdujo un cassette en blanco para grabar el momento en el cual el Espíritu Santo había quebrantado a los pastores. Y cuando terminó todo esto, a la hora de escuchar el cassette, para sorpresa, no fue la voz de ellos, sino que fueron miles o tal vez millones de voces cantando al unísono. Y lo sorprendente es que se oyeron instrumentos y ellos no usaron ningún instrumento. Posteriormente este cassette fue llevado a un estudio de grabación profesional y lo introdujeron a una computadora para enterarse de su contenido. Y lo que sacaron a conclusión los técnicos de ese estudio es que los que están cantando no son voces humanas, porque dicen ellos que el tono es muy alto y ninguna de nuestras voces lo alcanza. Además de esto, no se encontró respiración alguna en ese coro referente a los instrumentos, no supieron de qué tipo eran, pues no dan las notas o sonidos que se escuchan. La palabra aleluya todo el mundo la entiende, es universal, pues traducido significa gloria a Dios. En el transcurso del canto usted escuchará a los ángeles que dicen en inglés, traducido al español así, todos cantan, todos alaban a una sola voz, en un solo momento a Cristo Jesús, y alaban al Señor Dios Todopoderoso cuando sus hijos entran al reino de los cielos. Escúchelo y que el Espíritu Santo le confirme si es de Dios o no, pues para su servidor lo fue y lo es. El día que di una enseñanza aquí en el templo sobre los ángeles, arcángeles, serafines, y al terminar el canto, lo puse. No tuve que hacer el llamamiento, pues mientras lo escuchaban los hermanos, uno por uno fueron pasando al altar mientras el canto se escuchaba. El Espíritu Santo estaba confirmándoles que era real, y espero que al escucharlo usted, el Espíritu Santo lo ministre, bendiciéndolo de gran manera. Son mis más grandes deseos. Se despide su servidor, el pastor Carlos Parga, con este texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gracias por su atención prestada. El Espíritu Santo 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 Gracias por su atención prestada. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo estaba confirmándoles que era real, y espero que al escucharlo usted, el Espíritu Santo lo ministre, bendiciéndolo de gran manera. Son mis más grandes deseos. Son mis más grandes deseos. Son mis más grandes deseos. Entonces lo alcanza. Además de esto, no se encontró respiración alguna en ese coro referente a los instrumentos. No supieron de qué tipo eran, pues no dan las notas o sonidos que se escuchan. La palabra aleluya todo el mundo la entiende, es universal, pues traducido significa gloria a Dios. En el transcurso del canto usted escuchará a los ángeles que dicen en inglés, traducido al español así, todos cantan, todos alaban a una sola voz, en un solo momento a Cristo Jesús, y alaban al Señor Dios Todopoderoso. Hace nuevamente 10 años, tuve el privilegio de organizar junto con otros pastores una campaña en el teoreo de Tijuana, Baja California, con el hermano Gigi Ávila. Él se hospedaba en la casa de un pastor muy amigo mío. Ahí el hermano Gigi me obsequió un cassette que contenía una grabación de un cántico angelical. Este hecho sucedió en Norteamérica, en el estado de Arkansas, me comentaba el hermano Gigi. Dice que en una ocasión estaban orando unos pastores, otros estaban intercediendo, otros cantando, y otros llorando. Entonces el pastor anfitrión vio que el ambiente estaba muy bendecido, y procedió a poner su grabadora, a la cual le introdujo un cassette en blanco, para grabar el momento en el cual el Espíritu Santo había quebrantado a los pastores. Y cuando terminó todo esto, a la hora de escuchar el cassette, para sorpresa, no fue la voz de ellos, sino que fueron miles o tal vez millones de voces cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!